¿Por qué? ¿Por qué anunciarían el Rebirth el viernes? ¡No te he dicho que te pongas a entrenar! ¡Tranquilo, bonito! ¡Menea el bullarengue! ¡Maldito Pepo! ¡Bueno, bueno, bueno gamers! ¡Qué paja! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la iglesia calva Y hoy hacemos un vídeo un tanto especial Debido a que no ha habido showcase ni de los blues Ni de Broly y Zenkai Que para mí, en opinión, sigue siendo un best de Zenkai simplemente y nada más No he subido vídeo comentando nada del Rebirth and Staff Que nos colaron el viernes de manera rápida y como deprisa y corriendo Sin embargo, os tengo que decir que fue un Rebirth muy, muy bonito En el que dijeron cosas muy, muy interesantes Y como es Menester y creando contenido de esto Pues vamos a daros opinión personal de cara a ese nuevo banner Que va a llegar el miércoles que viene con los personajes que ya sabéis Broly, Legends Limit Transformable Y Videl Sparking con el vestidito de la película del regreso de Broly Que ya nos lo venían diciendo con el Goten Free to Play Y con el Zenkai del Broly Gitano En fin, vamos a ir comentando las cositas que dijeron en el Rebirth La opinión que me merecen Y lo más importante que se va a decir en este vídeo Que es si en mi opinión debéis tirar O merecerá la pena O lo dicho Pero antes, recordaros una vez más Que si os gusta todo el contenido de Legends Summon, Showcase, videitos informativos como este Ya sabéis, cada miércoles Suscribiros Darle ahí abajo al botoncito Coño, no seáis vagos Que dais vuestro apoyo directo al canal Es completamente gratis Y así estaréis al loro de todos los vídeos de Legends que suba por aquí Siempre orientados a que os echéis unas risas Al igual que el contenido de Dokkan Los sábados Pokémon del canal Las reviews Los top 10 Y todo el gaming que tocamos luego en la plataforma morada Y dicho lo cual Vamos a empezar comentando las cositas del Rebirth and Staff Del pasado viernes Así que pasamos al navegador Y os voy comentando un poquito Qué opinión me ha merecido todo ello Lo primero y principal El God Challenge Empezaron anunciando este nuevo evento PVE En el que según dice ahí Tendremos que hacer grupos con 30 personajes Y superar 15 batallas En 3 oleadas de 5 batallas cada una En las cuales como veis ahí 5 batallas harán una oleada Y los mismos personajes no se podrán usar dos veces Dentro de la misma oleada Y debajo con un asterisco te ponen que Si perdemos podremos continuar Pero solo usando cronocristales Pero que me estás container Lógicamente habrá que ver recompensas Habrá que ver una posible tienda Ya que ahí arriba a la derecha podéis ver el botoncito de la tienda Y bueno ahí tenéis un poquito la interfaz Todo esto se supone que irá llegando para la actualización gorda Que tendremos en agosto Y aquí dice que disfrutemos las batallas contra poderosos enemigos Y los equipos estarán basados en aquellos usados por los players Que estén en categoría Godly en el PVP Con lo cual chicos a modo de broma Os tengo que decir que nos encontraremos todo el rato Lo siguiente ya os lo enseño en movimiento Por fin esto es Dios Podremos hacer hasta 30 re-upgrades en un equipment De una vez por fin se acabó eso de tener que hacerlos de uno en uno Y esperar a que cargue cada refuerzo que hagamos a un equipamiento De manera individual Ahora como veis ahí a la izquierda Se podrá hacer 30 así Rapiditamente Y en el caso de que salga rojo o amarillo Creo que ahí pararía Pero tendríamos que verlo Como va el tema Y la verdad que una actualización muy muy esperada Sobre todo por mí y por mucha gente que lo sé yo Y en definitiva algo que esperábamos con muchas ganas Por fin Y aquí está lo más polémico del Reveals and Staff del pasado viernes Por fin habrá un objeto para garantizar el refuerzo absoluto Es decir al máximo Entiendo yo Del primer slot de cualquier equipamiento Un objeto que lo veis ahí abajo En el cual podremos usar en el equipamiento que nosotros queramos Para reforzar supongo imagino al máximo Ese primer slot Era algo que también se pedía y muy mucho Sobre todo ahora mismo para los Awakens Porque farmear Awakens Si que es un coñazo también Y habría que idear una manera de hacerlo más rápido Como lo van a hacer con el refuerzo Lamentablemente chicos Este objeto parece ser que solo se podrá obtener De pago en la tienda del juego Lo meterán o incluirán en alguno de los sets Que hay en la tienda por dinero real Y lamentablemente no empezará siendo farmeable Sino que estará en la tienda ¿Será farmeable en un futuro? Quien sabe No sería el primer caso de algo que primero es de pago Y luego es farmeable Pero es una pena Porque para los Awakens Que ya os repito Que son un coñazo independientemente De que estemos en bonanza o no Vendría de lujo para obtener ese primer slot Lamentablemente lo han querido hacer así Y en lo que tiene gente Y por último y no menos importante Que esto también lo pedía yo Y mucho Casi en igual medida Perdón que lo del refuerzo de los equipamientos Los Zenkais Se podrán hacer ya automáticamente El Soul Boost del Zenkai Ya sabéis que se podía hacer automáticamente El Soul Boost de un personaje normal Pero a la hora del Zenkai Tenías que ir en cada panel Activando manualmente todos los núcleos Para luego hacerle en automático El Soul Boost de ese panel Y tenías que ir panel a panel Farmeando el Zenkai Por fin Han inventado la maleta con ruedas Y podremos hacer esos núcleos De manera automática Ahora podremos farmear el Zenkai Que queramos hacernos Simplemente dándole a Auto Select Y en el caso de que nos falte Alguna Soul o alguna movida Ya nos lo dirá Como pasa con un Soul Boost normal Gracias Bandai Muchas gracias Bien Estos tres datos Estos tres o cuatro datos Que dijeron en el Reveals Es lo que acompañará En la actualización Del próximo 20-21 de agosto Creo recordar que era Y la verdad Muy agradecido Con estas actualizaciones Porque van a agilizar bastante El proceso de farmeo Que tenemos a día de hoy Sobre todo con los Equipments Y con los Zenkais Y esto sinceramente Mientras yo veía el Reveals El pasado viernes Me alegró muchísimo Ya subió muchos puntos Aunque lo hicieran tan rápido El viernes Lo segundo que me alegró No todo el mundo se alegró Lógicamente Porque vamos a estar con el hype Unos días Es que los nuevos personajes Van a salir el miércoles Y la verdad Se pensaba que podrían llegar El sábado Debido a que el Reveals Fue el viernes Y normalmente suelen sacar Los personajes un día después Repito En mi caso Afortunadamente Vienen el miércoles Con final de Season De PvP Final de Season Del Torneo del Poder Y la verdad Muy contento De poder farmear Algún cristalito más Para sentirme Un poquito más seguro Ya me entendéis A la hora de hacer Esas sumos Que por supuesto Haremos el miércoles Pero la pregunta más gorda Que se plantea la gente Hoy día es ¿Merecerán la pena El Brolo y la Videl? Bueno Del la Videl No os puedo decir Mucho más Que lo que se dijo En el Reveals and Stab Que es de color verde Lo cual Teniendo en cuenta Al mono del amor Que ya sabemos todos Que es morado Hablo de Super Saiyan 4 Cogeta Ultra Sí Seguro Lógicamente Va a tener Un handicap Bastante tocho Pero Según vi Alguna cosita Que ya dijeron Va a ser una support A tener muy en cuenta Para acompañar A este Broly Me falta comprobarlo Pero Cuidadito Porque la madre Puede ser igual Que la hija Cuando llegó En su momento Y Puede ser un poquito Molesta La cuestión ahora Es el Legends Limit Legends Limit Del cual ya tenéis Las habilidades colgadas En la página oficial De Dragon Ball Legends Y os puedo decir Que merecerá Mucho la pena Es de color rojo Y entre muchas Lindezas que tiene Como cura total Chetamiento de daño Continuo Durante el combate Tanto sin transformar Como transformado Cuando se transforme Se va a transformar En un camión Ya os lo digo Todavía no sabemos Que animal es Y aparte Tiene esa anulación De cambio Como el Goku Ultra Instinto Con la cual También hará daño Y también será Conveable Tendrá capacidad De barrita única También de tipo Ataque Que se llenará Y vaciará Según vayamos Usando cartas Y también Como he dicho Tiene mucha capacidad De recuperación De salud De recuperación De ki Y sobre todo De chetamiento De daño Incancelable Según vaya pasando El combate Y vayáis tirando De main Tirando de verdes Y tirando de cosas Este señor Se va a bufar El daño Y no lo podrán Cancelar Aparte de que También tiene la imposibilidad De que le vayan Quitando ki A medida Que vaya usando Cartas Y hoy día En el pvp Ya sabemos Que hay muchísimos Personajes Que quitan ki A la hora De recibir hostias Y este broly No recibirá Ese buffo Negativo Aparte también Puede cancelar Degradaciones de habilidad Y estados alterados ¿Merecerá la pena? Yo creo que como Atacante Saiyan Powerful Opponen Y sagas From the movies Es un personaje Que en el día uno Hay que intentar sacar Si o si Tiene muy buena pinta El broly En mi opinión Y creo que podría estar Muy muy chulo Sin embargo Hay que tener en cuenta Lo de siempre No faltarán la gente Y las personitas Que lloran mucho Porque este señor Reciba mucho daño Hay que recordar Que brolo es atacante Va a ser tipo físico Y obviamente Estará orientado Al daño físico Y no a la defensa No lo olvidéis Porque si sacáis A este señor Con la habilidad Al 3 Con la Z Habilidad Al 3 A 6 estrellas Aún así Es posible Que reciba Bastante daño Recordar Va a ser melee Tenéis que dar con él No recibir con él Creo que para eso Estará la señorita De la derecha Que es Videl O incluso Algún tanque Del amor Que pueda hacer Las bases Y recibir hostias En lugar de este brolo Como pueda ser Mismamente Pues el Zamasu Zenkai O algún Powerful Opponent Que tengáis por ahí En la banca No olvidéis este detalle Por favor Que luego vienen los lloros Y las quejas Y nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Y dejándome de rollos Dando mi opinión Sobre este brolo Y esta Videl Vamos a ver una cosita Que me sorprendió A horrores Que me sorprendió Que me sorprendió Que LF más precioso Del amor Por sorpresa Total y absoluta Llegará el Zenkai De Goku Super Saiyan 3 Dragon Fist Personaje del cuarto aniversario Que hoy día Incluso Podría pegar A 14 estrellas Y con su platino único Recordar que este señor Tiene platino único Y con el Zenkai Puede ser Una absoluta Maravilla Recordar que tiene Un anti-cover bestial Una carta verde bestial Y un daño de ulti Espectacular Allá por el cuarto aniversario Y tenéis que tener en cuenta Que si Kid Buu Fue bueno Y era lo que era Y Zamasu Fue bueno Y era lo que era Que será Que clase de monstruo Nos traerán ya Con el Zenkai A7 De este Goku Super Saiyan 3 Queda esperar Morderse las uñas Y rezar También Porque salga Una absoluta bestia Y dicho lo cual Gente En mi opinión Fue un reveal Espectacular Brutal Apoteósico No me esperaba Algo así Tan currado Y ahora sí Para despedir el vídeo Vamos a ver Las animaciones De los Tres Nuevos personajes Que vienen Que no hay que olvidar Que también viene un extreme Let's go Que no hay que olvidar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os dejo ahí en la descripción los enlaces para que podáis seguirme en Twitch, Discord y Twitter. Y nada, gentecilla, ya hasta el próximo miércoles si todo se tercia normalito. ¡Mi calvo del amor! Se despide, hasta el próximo vídeo. Y yo también, gamers. Yo os saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!